Efecto 1000 es un concurso en el que participan diferentes jóvenes de 17 a 25 años que intentan dar visibilidad a diferentes causas sociales como riesgo alimenticio, el cuidado de familias en peligro. Creo que hay mucho talento oculto en este país y me parece muy importante dar voz a jóvenes que son talentosos y que pueden realizar una gran labor. Participar en Efecto 1000 para mí ha sido una increíble experiencia. Siento que he aprendido muchísimo sobre redes sociales, sobre temas que me interesan desde hace ya mucho tiempo. Desde en raíz de derechos la valoración que hacemos de participar en Efecto 1000 es súper positiva porque nos permite trabajar con gente joven. Pues venir de la mano de la Fundación A3media nos ha dado la oportunidad de estar ahí.